Hay más repercusiones sobre estos dos dedos, uno en realidad que ha sido encontrado en un restaurante y otro que no sabemos dónde, dónde quedó o dónde terminó. Se presume que en el resto de la carne. Bueno, esto ha despertado las alarmas, las alertas en diferentes municipios, por ejemplo en La Paz. El alcalde ha anunciado estrictos controles a los patios de comida, a los restaurantes, esto para evitar que existan este tipo de situaciones. No solamente dedos, pueden haber insectos y otros. Por ejemplo, hace un par de años en La Paz el 40% de estos patios de comida presentaron roedores, habían ratones en el 40%. Imagínense, hablaremos de este tema en breve.